El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto autorizar en su reunión de hoy martes anticipos de tesorería para seis ayuntamientos andaluces por un importe de 2,57 millones de euros. Se trata de los ayuntamientos de Chipiona y la línea de la Concepción, en Cádiz, de Gójar, en Granada, de Orcera, en Jaén y de Valenciana, de la Concepción y Lalgaba, en la provincia de Sevilla. Dichos anticipos se corresponden tanto con la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad autónoma como en los anticipos de tesorería por cuenta de la participación en los ingresos del Estado. Los anticipos más cuantiosos lo reciben Chipiona, con 236.966 euros por la participación en los tributos de la comunidad y 752.945 por la participación en ingresos del Estado y la línea, con 669.910 euros por la participación en tributos autonómicos. El Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad se creó este año, con una dotación de 420 millones de euros y propicia que el municipio tenga libertad para el uso de los fondos.